El presidente de la Federación Deportiva del Guaya, recién reelegido. Presidente, cuéntenos, ¿ya está inscrita ya su nuevo mandato en el Ministerio del Deporte? Sí, sí. La semana pasada ya recibimos nuestro registro de victorio formalmente. Ya, como dice la ley, tenemos que hacerlo con cuatro meses de anticipación. El 4 de julio acabará ya nuestro primer periodo y ya empezaremos el siguiente. ¿Qué se puede resumir del primer periodo que usted justamente ya está pronto a cumplir? Bueno, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, muchas cosas que ha tenido que lograr. A veces, cuando uno está en el día a día, a veces no se toma un poco el tiempo para reflexionar. A veces, las tantas cosas que hemos tenido que solucionar. Y sobre todo, algo que más rescato es esa identidad que volvió a tener nuestra federación. Esa identidad de que siempre tenemos que dar buenas noticias, que nuestros deportistas tienen que contar con lo necesario para competir. Hay muchísimo por hacer, siempre hay muchas más necesidades, pero el objetivo es ese, ¿no? Nunca estar en una zona de confort como dirigentes y siempre buscar nuevas cosas para el bien de la institución. Uno de sus propósitos como candidato a la presidencia de la Federación Deportiva del Guayas fue que los deportistas no solamente se contenten con ganar títulos nacionales, sino que representen Ecuador y, por supuesto, ganen medallas a nivel internacional. ¿Cómo está eso? ¿Haciendo un balance? ¿Cómo fue? Muy bien, muy bien. Esos números hablan por sí solos. Hemos mejorado muchísimo en ese sentido. En el momento en que se cambia el chip, incluso de la misma parte de la dirección técnica y metodológica de la Federación, obviamente, ya donde se apunta es a otro nivel, pues, ¿no? Y en ese sentido, hemos hablado con los entrenadores también para que busquen eso. Y la verdad que los números han sido muy buenos en este ciclo olímpico. Y no solo eso, sino que también la Federación Deportiva del Guayas se ha vuelto en un refugio, podamos decirlo así, para los presidentes de las federaciones ecuatorianas por deporte, que han podido obtener espacios de residencia, espacios para concentrados nacionales, internacionales, competencias, y siempre a cero costo. Creemos que es el aporte que tiene que hacer la federación con el deporte nacional. Tenemos entendido un dolor de cabeza para Roberto Ibañez del hecho de que la pista del Estadio Modelo Alberto Espenza de Herrera ya no es reconocida para competencias internacionales por la World Athletic. Y esto realmente preocupa a la dirigencia, y por supuesto, usted como presidente. Bueno, le voy a ser muy sincero. El otro día conversamos con Mondo y con World Athletics. Ellos decían que por el lado de ellos no es que habían decidido quitarnos la moderación, sino que había sido una comunicación de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Lo que sé que hay que quedar claro, Guido, es que yo no soy el que me tengo que estar preocupando por las pistas homologadas en el Ecuador. Eso tiene que hacer el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Yo tengo que encargarme de velar por otras disciplinas deportivas. La pista está ahí, está en muy buenas condiciones, se han hecho dos campeonatos subamericanos. En la misma se sigue haciendo atletismo. Así que más bien es un trabajo que debería preocuparse el presidente. Así como yo a veces me tengo que preocupar por tener tatamis homologados y no echarle la culpa eso a las federaciones provinciales, yo creo que es un trabajo que ellos más bien deben de hacer, de quejarse menos y de buscar más pistas homologadas en el país. ¿Significa esto que es la Federación Ecuatoriana de Atletismo la que notificó a World Athletics de que la pista de Guayaquil no cumplía con esas condiciones? Lo que nos comenta la comunicación de World Athletics, que se comunicó directamente con nosotros, es que la Federación Ecuatoriana de Atletismo envió un correo diciendo que ellos no podían hacer competencias ahí porque no pueden hacer lanzamientos. O sea, la pista tampoco vale porque no pueden hacer lanzamientos. No entendemos, pero en todo caso, vuelvo y repito, la pista está ahí, siempre ha estado abierta para que compitan. Es una pista muy linda, una pista que tiene las certificaciones realmente ahí por haber, porque de hecho no ha venido ni World Athletics ni Mondo a hacer una inspección últimamente porque seguimos en teoría vigentes. Pero en todo caso, como yo siempre pienso en el deporte del país, a pesar de que a veces no es total mi responsabilidad, hemos pedido una recertificación a Mondo, ya estamos haciendo todo el papeleo, para ayudarlo a hacer el trabajo del señor de la Federación de Atletismo, y que esta pista pueda ser utilizada cuando la requiera. ¿Esto no es un revanchismo político, presidente? Cuando veo este tipo de cosas, la verdad no entiendo. A mí me puede caer mal una persona, pero eso no tiene por qué entorpecer el deporte. Aún cuando tienen tantos problemas con la pista de Azuay, cuando están buscando hacer atletismo, de hecho entiendo que... Ni los Chajis está reconocido. Entiendo que por un entrenador de atletismo me manifestó que incluso el World Athletics está siendo muy estricto en el tema de competencias en altura. No las recomiendan. Así que, vuelvo y repito, yo lo que hago siempre es tratar de aportar al deporte de mi país, pero no puedo tampoco estar haciéndole trabajo a las federaciones ecuatorianas, en este caso de atletismo, que más bien en vez de buscar una pista más en el país de las que no tienen, va y manda un correo tratando de manchar o ensuciar la que sí tenemos. Entonces, es triste, pero en todo caso ahí uno va viendo el nivel de dirigentes que tenemos. Sobre su gestión, ¿qué le faltó cumplir? ¿Qué le faltó hacer en el primer periodo? No, siempre nos falta mucho. Yo no puedo decir que lo hemos hecho todos, falta mucho. Me mantengo en esa línea porque es la única forma de siempre estar empujando más. Hay que seguir trabajando en nuestros escenarios y no solo basta con inaugurarlos y tenerlos listos, también viene la gran tarea de mantenerlos y es una de las tareas titánicas que hemos tenido en estos cuatro años. ¿Es verdad que en la nueva elección que usted justamente sigue al frente de FEDIGUAYA, ¿hay algún amparo constitucional, algo judicial? Presidente, ¿usted tenía conocimiento de eso? ¿Le notificaron? Bueno, la verdad es que ese tema está en los abogados. Yo realmente me preocupo es de avanzar. Tengo mi registro de directorio, que es quien da la vía jurídica, que es el Ministerio del Deporte, así que ya los temas extrajudiciales que tengan que ver con... Pero sí existe el presidente. Existe que hay un famoso abogado que está metido en todos los organismos deportivos, siempre parece que anda pescando a río revuelto para tratar de meterse a ganar elecciones cuando las pierde o cuando no tiene el apoyo de la misma asamblea ni al apoyo de nadie, quiere meterse a tratar de entorpecer los procesos eleccionarios. Pero bueno, gracias a Dios, tenemos un buen equipo legal y al menos hoy mi preocupación siempre ha sido es tener el registro de directorio. Una vez que uno tiene el registro de directorio, ya estamos en otro lado. Legalmente con... Presidente, ¿FEDIGUAYA hace milagro para conseguir recursos para los deportistas cuando el Estado recorta? Yo no creo que son milagros. Yo creo que es gestión, es trabajo, es ir a tocar puertas, ir a demostrar que si la empresa privada invierte en la federación va a haber cosas tangibles, va a haber cosas que ayuden a la soberanía. Miren, por ejemplo, este año acabamos de cerrar ya 11.000 niños inscritos. 11.000 niños inscritos en el curso vacacional. Un récord. Esperemos seguir creciendo porque recién empezó el segundo módulo y esa es la forma de incentivar. Yo cuando converso con la prefectura, el municipio de Guayaquil y todos tenemos nuestros proyectos deportivos, eso es buenísimo. Si nosotros sumamos la cantidad de chicos que están en las canchas, menos en las calles, tranquilamente vamos a llegar a 50.000 niños que estarán haciendo actividad deportiva, fuera de las ligas cantonales y los otros vacacionales privados que existen. Entonces, en ese sentido, como bien decía Pepe hace un momento, tenemos que empezar a trabajar ahí, en esa generación, invirtiendo en cosas positivas para ellos. Yo lo que he hecho simplemente es tratar de demostrar que la federación puede ser un aliado estratégico para cualquiera y para seguir incentivando el deporte en la provincia y en el país. ¿Cuánto cambia el directorio que está por terminar con el nuevo? Cambió el delegado de las ligas cantonales. Antes era Roger Lohor, que fue de la liga cantonal de Pedro Carbo, ahora es Rafael Henk, que es de la liga cantonal de Balsar. Se mantuvo María Eduarda, fue reelecta como delegada de los deportistas. Cambió el delegado de los entrenadores a Rafael Carbonell, un vicecampeón olímpico en su momento. Bueno, el delegado del GAT obviamente cambió, porque eso cambia una vez que hacen una elección entre los GATs y hoy es Luis Suárez, el alcalde de Palestina. ¿El delegado del Ministerio del Deporte? Los delegados del Ministerio del Deporte. En este caso está Víctor, me parece que Bolívar. Y también está nuestra delegada de salud, que es Yanine Chancay. Claro. ¿Y cuáles son las metas para este nuevo periodo? ¿Hay nuevos retos? Miren, la meta para este nuevo periodo, necesitamos trabajar mucho. Una de las razones es haber entrado a la Bolsa de Valores de Guayaquil, que eso también fue histórico y eso también habla... ¿Cómo funciona? Bueno, la Bolsa de Valores de Guayaquil obviamente vende acciones. En este caso, en el caso de nosotros, vendemos obligaciones, una emisión de obligaciones, donde una empresa que invierte tiene un porcentaje de retorno por esa inversión. Es la vía que hemos conseguido para poder tener financiamientos. Y en ese sentido, con ese financiamiento y haber entrado a la Bolsa de Valores, no solo habla muy bien de la Federación, porque somos verificados, fiscalizados, de alguna manera, nuestros recursos de autogestión por la superintendencia de compañías, donde hemos abierto nuestros libros a que sean públicos y poder estar en la Bolsa de Valores, sino que esta inversión que queremos recaudar es para mejorar la infraestructura de las ligas cantonales. Las ligas cantonales están extremadamente golpeadas en su infraestructura y hoy en día están haciendo un trabajo arduo. Hablaba con el coordinador zonal hace poco que estaba visitando las ligas. Se quedaba... No, más bien se quedaba emocionado de ver cuántos niños hay en las ligas cantonales haciendo deporte. Pero obviamente la infraestructura es un problema. Muchas de ellas no tienen galpones o techos y les cae el invierno, y los vacacionales son en invierno. Así que en ese sentido, yo creo que hay que apuntar allá. Presidente, se acercan también las elecciones del Comité Olímpico Ecuatoriano. Usted ya lo dijo públicamente, se va a presentar. Y bueno, hemos escuchado de algunas ecuatorianas le brindan su apoyo. ¿Mantiene usted su candidatura o ya desiste? El 2025 ya está el año que viene. Lo que sí puedo sentir es que me he convertido en un cuco, porque de verdad que se han activado como no tienen... Nunca imaginé al Comité Olímpico tan preocupado por las elecciones de Fede Guayas. Impresionante esto. Pero en todo caso, miren, yo creo que cuando uno trabaja seriamente, cuando uno hace un trabajo que es tangible, el apoyo va a estar. Y al menos yo siempre he trabajado no pensando en ser presidente del Comité Olímpico. Esa es la diferencia. Yo he trabajado porque creo que tenemos que darnos la mano en la dirigencia deportiva. En el momento que comenzamos a querer cada uno trabajar por su lado, no hay sinergia. Necesitamos sinergia. Es un país que incluso es hasta pequeño en ese sentido. Yo creo que tener esa mentalidad de trabajar realmente por sacar a las ecuatorianas adelante es lo que hoy nos ha dado esa credibilidad con muchos organismos deportivos, desde lo barrial, desde lo cantonal, desde las federaciones ecuatorianas. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay un criterio jurídico de la Procuraduría General del Estado en el sentido de que ya las directivas actuales del Comité Olímpico no se pueden reelegir. ¿Eso facilita su camino? No sabría contestarte esa pregunta. En las elecciones, las federaciones se encargarán de escoger a alguien independientemente de quién sea. Obviamente, siempre es más bonito ganarle a quien anda empecinado porque ni siquiera puede llegar a participar, pues no. Pero me es indiferente realmente. Vuelvo y repito, ya habrá tiempo para pensar ya en el tema del Comité Olímpico. Hoy no creo que es el momento todavía. Eso es en el 2025. Yo soy olímpico hasta los tuétanos. Nunca le haría daño yo al olimpismo. Nunca yo quisiera entorpecer el trabajo que tienen que hacer ellos hasta que estén. Así que ya llegará el momento cuando comencemos a hablar ya de las listas que se tienen que presentar y en ese momento sabremos a dónde vamos a apuntar. ¿Cuál importante es el apoyo ya expresado por Danilo Carrera para Roberto Ibáñez? Bueno, Danilo ha sido un hombre siempre del deporte y al menos yo siempre he dicho que él ha sido para mí un padrino deportivo en el sentido de tanto conocimiento que él tiene de la estructura deportiva. Siempre rescataré eso de Danilo y realmente para muchos, no solo para mí, creo que para muchos Danilo aportó mucho en el deporte y aportó mucho para que nuevos dirigentes deportivos hoy estén haciendo un gran trabajo en la emergencia deportiva. Roberto Ibáñez. Gracias.